No me compares, fue el tema elegido por Verónica Rojas, homenajeando con mucho sentimiento a un Alejandro Sanz embobado, al igual que el público presente, con el cálido toque del artista sanroqueña. El tema fue publicado en 2012 como parte del disco La música no se toca. Al terminar, el salón se fundió en un aplauso al unísono, que se tornó aún más especial para la cantante, ya que el propio Alejandro Sanz se levantó y la abrazó, reconociendo una actuación de gran calado. Incluso invitó al público a distinguirla con su ovación, señalándola orgulloso. Emotivo también fue el momento de la interpretación de Mara Rey, versionando canciones célebres de la hija predilecta, título póstumo Lola Flores, como A tu vera, Hay pena, penita pena y limosnea de amores. El epílogo musical estuvo a cargo de los cuatro componentes de Ecos del Rocío al interpretar el himno de Andalucía. Además de los reconocimientos como hijos predilectos a Alejandro Sanz y Lola Flores, la ceremonia reconoció a otras diez personas y colectivos como merecedores de la medalla de la provincia.